El feminismo, este de tercera ola, completamente mojigato y matonesco, sí es excluyente. Entre otras cosas porque hace que yo sea más inocente que usted. Por nacimiento. Es decir, usted es menos presuntamente inocente que yo. Y yo no estoy a favor de eso. Yo creo que usted es igualmente inocente que yo. Por ejemplo, esta idea que distribuía mucho la señora Calvo, decíamos que las mujeres no mienten. Es que no es verdad. Es que las mujeres mienten, no más o menos que los hombres. Pero es probablemente muy parecido. Los datos de la ONU y del Consejo de la Pada Judicial hablan de 97,5% de agresiones de hombres. Pero eso no convierte a los hombres en agresores por definición y por naturaleza. En absoluto. Pero digo, no tiene que haber discriminaciones positivas, en este caso, para la mujer. Cuando se dan situaciones de acoso laboral en su trabajo que no sufren en la mayoría de las ocasiones de los hombres. Hay políticas atendiendo a la realidad, evidentemente. Pero no una discriminación. Ninguna discriminación es positiva. Insisto en su caso. O sea, que nosotros hayamos incorporado a la ley una diferencia legal entre usted y yo no me parece razonable ni aceptable. Me parece un retroceso al gran avance de la modernidad política que hace que todos seamos iguales dentro de un Estado de Derecho. Que se nos juzgue, perdón, por nuestras conductas y no por nuestros órganos sexuales, nuestro color de piel. Pero no se juzga por eso. Lo que pasa es que hay una serie de circunstancias. No, pero entonces usted tiene un castigo distinto. Por el mismo, al ser lo mismo que yo, usted tendría un castigo mayor que yo. Cualquier mujer que mate a un hombre va a la cárcel y cumple una serie de años y pone el código penal. Hay una discriminación de género dentro de nuestras leyes. Eso es un retroceso. Gracias.